Hola, soy Delsi Morelos, vengo de Colombia a hacer una exposición aquí en el Museo Moderno de Buenos Aires, una exposición en el marco de Un Día en la Tierra. Un proyecto maravilloso donde se reúnen varios artistas con varias visiones que se aproximan a la Tierra. Estuve muy contenta desde que me invitaron a este proyecto porque la Tierra es algo que me ha entusiasmado desde hace muchos años. Mostrar la Tierra de otra manera como no ha sido mostrada. Aquí está la Tierra elevándose del piso, revelando una materialidad esponjosa, fértil y oscura, como es ella. La Tierra tiene una vocación profunda y fuerte para crear, para multiplicar, para generar vida. La semilla es plantada en la Tierra y desde allí se multiplica, se alimenta y da fruto, el fruto después que nos alimenta. También nosotros volvemos a la Tierra y la fertilizamos con nuestro cuerpo en descomposición o nuestras cenizas. Fertilizan de nuevo la Tierra y nuestro cuerpo, cuando es tierra, alimenta a las plantas que a su vez nos alimentaron toda la vida. Toda la vida nos alimentamos de los productos de la Tierra, pero olvidamos que la Tierra es nuestra madre. Nací en un pueblo, en una casa que era de adobe, hecha sus paredes de tierra y el piso también era de tierra. Para mí trabajar con tierra es recordar también ese momento de mi niñez. También empecé a trabajar con tierra porque es la respuesta a los problemas tan grandes que hay de violencia en mi país por la tenencia de la tierra. Pocos hombres quieren ser los dueños de toda la Tierra en grandes latifundios y despojaban de sus tierras a los pequeños campesinos. Quería poner la Tierra en un sitio de paz, de tranquilidad, donde no se puede dañar. En un espacio como el museo, donde se puede decir que se sacraliza a la Tierra. Con la Tierra estoy trabajando desde 2012. La primera obra con tierra la hice en Marruecos, que estaba haciendo una residencia artística en Rabat y en Fez. Desde allí hasta ahora solo he trabajado con tierra, tierra de distintos colores y de diferentes partes del mundo. Estoy trabajando aquí con la tierra local y con la turba fueguina. Esta turba viene de Tierra del Fuego y es la que le da el color a la pieza. El color de esta turba me gustó muchísimo. Es un café rojizo muy intenso. El color rojo en la tierra lo da el hierro, que el hierro es también lo que te da el color a la sangre. Me gusta trabajar en el museo, en el segundo subsuelo, porque tienes que bajar a las entrañas de la Tierra para ver esta obra hecha con tierra. Aquí se habla de las profundidades de la Tierra, de donde emerge la vida en esta oscuridad. Así como el vientre, así nos formamos en un vientre húmedo y oscuro. Para llegar a esta obra tenemos que bajar las escaleras y desde las escaleras o desde el ascensor se siente la fragancia de la escultura. Una escultura que pensé que debía ser grande, tan grande como el paisaje lo es. Y son como abstracciones de montañas. Esta obra aquí en el sótano del Museo Moderno quiere recordar este olvido, estar otra vez en contacto con nuestra madre, nuestra gran madre tierra, la Pachamama. Que las culturas ancestrales no han olvidado y siguen haciendo sus ritos de ofrenda y de agradecimiento. Yo aprendí de sus ritos y de sus ofrendas. Aquí di de comer a la Pachamama y la perfumé. Todos los alimentos que nosotros comemos, se los damos a comer a ellos. Y quise que fueran dulces como la canela y que fueran perfumados como es el clavo de olor y el café. Porque el café tiene el color hermoso parecido al de esta pieza. Y es un aroma que nos lleva al amanecer, al comienzo de cada día. Porque la tierra es el comienzo y es el final. Nacemos de ella y a ella volvemos. Espero que puedan venir a la muestra a tener un diálogo con la madre tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!